La Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha acoge en la sala Ricardo Ortega la exposición Echos de África. Su autor, Alex Basa, se formó en la Escuela de Arte José María Cruz Novillo y actualmente estudia en esta facultad. La muestra de este joven apasionado de la fotografía de viajes y del reportaje social se compone de una treintena de imágenes a color protagonizadas por tres familias africanas instaladas en la provincia de Albacete. Busco, digamos, acercar al observador a estos grupos de inmigrantes pero no ni siquiera concretamente a estos, sino a toda la gente que viene de fuera. Es un proyecto que trata un poco de documentar su vida, sus costumbres, ellos en sí mismos. Entonces es demostrar naturalidad, acercaros a conocerlos un poco más. El acto fue inaugurado por la vicerectora de estudiantes de la UCLM, Ana Carretero quien mostró gran interés por la colección de fotografías. Entre los asistentes al evento se encontraban familiares y amigos del alumno que no quisieron perderse la primera exposición del joven. Una exposición en la que el público encontrará escenas cotidianas de la vida de tres familias desde la mirada de quien ha convivido con ellos para plasmar su día a día. Mi familia y mis amigos estaban cerca de mí, sabían lo que estaba ahí viendo, cómo lo sentía todo el proyecto, entonces exponer aquí para ellos también ha sido algo chulo y nada, ya que están. El proyecto de Alex Bassa puede ser visitado de lunes a viernes tanto por la mañana como por la tarde. La muestra estará expuesta en la sala Ricardo Ortega hasta el final del curso lectivo y no se descarta la posibilidad de trasladar la obra a otros centros, como el de Albacete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!